Hoy vamos a aprender cómo se hace un cordón rumano. Estos son los tres ejemplos que he preparado para hoy, que todos son reversibles, no tienen elasticidad y son planos. Aunque tienen diferentes tamaños, el método de hacerlos es muy parecido. Pueden tener varias utilidades, como por ejemplo cintas de pelo o asas del bolso, pulseras y también hay una técnica muy bonita que es encaje rumano, que está basado en estos cordones. Vamos a empezar por el más ancho. Para hacer el cordón, os recomiendo utilizar el tamaño del ganchillo medio número o un número más pequeño de lo que recomienda el fabricante de la lana. Así el cordón queda más tupidito. Así que yo voy a utilizar el hilo del grosor para trabajar con el ganchillo del número 4 y el ganchillo que voy a utilizar es el ganchillo del número 3 milímetros. Pasamos al primer punto. Colocamos el ganchillo y ahora vamos a hacer dos puntos de cadeneta. 1 y 2. Ahora subimos otros dos puntos. 1 y 2. Y vamos a hacer medio punto alto en la primera cadeneta que hemos hecho. Así que para hacer punto medio alto echamos una hebra al ganchillo y hacemos medio punto alto en la primera cadeneta. Si sacamos la hebra volvemos a coger y pasamos por los tres puntos que tenemos en el ganchillo. Subimos dos puntos de cadeneta, giramos la parte que tenemos hecha, hacia atrás, echamos una hebra al ganchillo y ahora tenemos que hacer punto medio alto en la segunda cadeneta desde el principio. Así que esta es la primera que ya la hemos tejido y esta es la segunda. Y hacemos medio punto alto. Así que sacamos una hebra sacamos una hebra corta cadeneta y ahora cerramos los tres puntos que tenemos en el ganchillo. Subimos dos cadenetas, giramos la labor hacia atrás, siempre en el mismo sentido. Y ahora tenemos que buscar las tres hebras o tres puntos que tenemos juntos en el borde, pasamos el ganchillo por los tres puntos. Primero hay que echar una hebra que vamos a trabajar siempre un punto medio alto y dos cadenetas. Así que para hacer punto medio alto echamos una hebra y ahora sí que cogemos los tres puntos que tenemos en el borde, las tres hebras. Primero sacamos un punto con las tres hebras y cerramos todos los puntos que tenemos en el ganchillo y volvemos a subir dos puntos de cadeneta. Giramos la labor hacia atrás, echamos una hebra al ganchillo y otra vez volvemos a coger las tres hebras que tenemos en el borde. Y hacemos medio punto alto. Subimos dos puntos de cadeneta, giramos la labor, echamos una hebra y buscamos los tres hebra y buscamos los tres puntos que tenemos en el borde. Es importante coger los tres puntos así se queda más uniforme el cordón. Así que tejemos medio punto alto. 2 puntos de cadeneta, echamos una hebra, giramos la labor y buscamos los tres puntos. Y tejemos un punto medio alto. Y este movimiento ya repetimos durante toda la labor. Y ahora vamos a pasar al otro cordón, que este es un poquito más estrecho que el anterior. El anterior tenía dos cadenetas para subir y este tiene solamente una cadeneta. Así que empezamos igual, un punto deslizado y ahora subimos una cadeneta cadeneta y otra cadeneta más. Y vamos a tejer un punto bajo en la primera cadeneta que hemos hecho. Un punto bajo, subimos una cadeneta y giramos la labor de la misma manera que antes, hacia atrás. Y ahora buscamos un punto del borde y tejemos un punto bajo. Subimos una cadeneta, giramos la labor y ahora buscamos dos puntos en el borde. Pasamos el ganchillo por dentro de los dos puntos, pasamos el ganchillo por dentro de los dos puntos, que es importante pasar por los dos puntos y hacemos un punto bajo. Y repetimos el movimiento. Subimos un punto de cadeneta, giramos la labor y buscamos los dos puntos en el borde. Y hacemos un punto bajo. Y hacemos un punto bajo. Subimos una cadeneta, subimos una cadeneta, giramos la labor, pasamos el ganchillo por dentro de los dos puntos del borde y tejemos un punto bajo. Y repetimos. Y repetimos. Siempre, siempre después de hacer un punto bajo, subimos una cadeneta, giramos la labor, giramos la labor y buscamos los dos puntos del borde. Y hacemos un punto bajo. Y otra vez subimos la cadeneta, giramos la labor, buscamos los dos puntos del borde, pasamos el ganchillo por dentro y hacemos un punto bajo. Para cerrar, después de hacer punto bajo, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y sacamos el punto. Y vamos a hacer uno más, todavía más estrecho. Y el último cordón, también empezamos de un punto deslizado, hacemos una cadeneta y ahora subimos una más y hacemos un punto bajo en la primera cadeneta que hemos hecho. Giramos, giramos la labor y ahora, sin subir la cadeneta, cogemos el primer punto del borde, hacemos un punto bajo. Así que la diferencia entre este cordón y el anterior es que después del punto bajo no subimos cadeneta, así se queda más cerrado. Así que un punto bajo, giramos la labor, buscamos las dos hebras del borde, pasamos el ganchillo por dentro y tejemos un punto bajo. Y sin subir la cadeneta, giramos la labor y otra vez buscamos los dos puntos, pasamos el ganchillo por dentro, por dentro de los dos. Y hacemos un punto bajo. Y así repetimos el movimiento. Un punto bajo, giramos la labor y un punto bajo. Un punto bajo, giramos la labor y un punto bajo. Y así repetimos. Un punto bajo, giramos la labor y un punto bajo. Y para cerrar el cordón pues simplemente hacemos una cadeneta, cortamos el hilo y sacamos el punto. Y aquí ya tenemos los tres cordones que son de diferentes anchos, son reversibles, quedan igual por los dos lados.